Música ¡Pista! ¡Pista, Alfred! ¡Compañería! ¡Hay presión! ¡Dos pasos hacia adelante, por favor! ¡Vamos a hacer todo el maldito! ¡Votamos! ¡Compañería! ¡Hay presión! ¡Aguienes! ¡Hay! ¡Pista! ¡Pista, Alfred! ¡Compañería! ¡Hay presión! ¡Ayúdate! ¡Lista! ¡Atención! ¡Pista, Alfredo! Tiene un puesto, está vuelto, entérate, vamos a ir ativiendo, un punto, dos días, vamos a bajar coche, dores mil, muchas gracias Patricio, más o menos, Sergio, Javier Fernando, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, el ее amor, los graciaos, ¡Gracias! 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 ¡Mate! ¡Ceminar! ¡Compañía de brigada, techo, fin! ¡Buenos días, compañía! ¡Buenos días, mi compañía! ¡Marín! ¡iban amo! ¡ Chile trataba de быть! ¡Buenos días, compañías! ¡Márenos días, compañías! ¡Buenos días, cálculos! ¡Buenos días! ¡Agacar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.